Muy buenas friquicillos del Averno, bienvenidos a un nuevo videoblog con Razi y Manami embarazada y mega muerta ¿Qué tal? Espero que todos muy bien Nosotros, bueno, no puedo decir que perfecto por el estado de mi querida mujer embarazada Manami, saluda Esos son todos los movimientos que voy a hacer Manami ahora mismo Resulta que, bueno, está bien, en nuestro niño todo está perfectamente Ya spoileado Todo muy bien, solo que, bueno, le dolía bastante la tripa durante unos días Fuimos al médico, le dijeron que el niño y todo estaba perfecto Pero que, por si acaso, se tomase dos semanas libres, sin trabajo La verdad es que bastante extraño con lo que son estos japoneses de trabajo sin parar Que no descansan casi nunca Y yo he visto a Manami estar mega resfriada y con dolores más salvajes Y ir a trabajar igualmente Pero resulta que en Japón con el tema de los embarazos sí que se lo toman muy en serio Y en los trabajos, pues por ejemplo a Manami la dejan entrar una hora más tarde en el trabajo No sé si ya lo había comentado No sé si tiene que ver, porque como se tienen pocos hijos y el gobierno está bastante motivado O intentando motivar más bien a la gente para que tengan hijos Pues ayudan bastante Cuando tenga hijos en su trabajo le dan un año entero de baja Que es bastante, la verdad, creo que en España dan cuatro meses, ¿no? Algo así Un año entero en el que no hace falta trabajar Por supuesto cobrando O sea que realmente hay unas cuantas cosas bastante interesantes Con esto de tener hijos aquí en Japón Bueno, tengo nuevos fotitos Hablando de fotitos No sé si os habéis dado cuenta del cambio de calidad Resulta que me he comprado una nueva cámara Este es el primer vídeo oficial que grabo con mi nueva Canon G7 X Mark II Me la compré porque quería una buena de fotos Para cuando ahora tengamos hijos y esas cosas Que haremos bastantes fotos Mejores que las de un teléfono móvil Y esta decían que he grabado vídeos bastante bien O sea que mira, hoy voy a probarlo ¿Vale? Posiblemente para las semanas siguientes Vais a volver a tener vídeos con mi cámara anterior Porque tengo todavía unos cuantos grabados que no he subido Supongo que ya muchos lo sabéis Y ya lo he spoileado antes Pero ya nos confirmaron Que mi hijo tendrá un pene gigantesco O sea que es niño Aunque preferíamos niña Al final Era niño realmente Casi lo suponíamos desde el principio Pero basta con que queramos niña Que no vamos a tener niño seguro O sea que, bueno Será bien recibido igualmente Solo que hay que pensar un nombre para niño Porque para niño no habíamos pensado nada Pues este es mi hijo A ver como si Enfoca bien la cámara, vale Esta es su cabeza Los ojillos Y bueno, aquí es donde se le ve el penoncio Que no es todo esto Esto es su pierna por supuesto Su penecillo es Esta cosita De ahí Que realmente ya habíamos visto algo parecido En las fotos anteriores Enfócate Pero nos habían dicho que no era seguro al 100% Lo fue Este realmente solo quería ser un vídeo No voy a decir corto Porque va a durar 10 minutos Como siempre Pero que era un vídeo Es un poco rápido Improvisado Con mi mujer medio muerta aquí Hablando sobre un tema bastante curioso Muy cortito Que surgió hace unos días Hablando con Manami Sobre su embarazo Y era exactamente Que los japoneses No son tan simpáticos Como los extranjeros pensamos Las palabras exactas de Manami Fue que los japoneses Aparentan ser simpáticos Pero no lo son en absoluto De aquí surgieron unas cuantas Conclusiones bastante curiosas Sobre todo por mi parte Primero ¿Por qué Manami dijo eso? Sobre todo por el tema De que desde que está embarazada Se ha dado cuenta De que cosas que sería más lógico Que le ayudasen Por decirlo de alguna manera No lo hacen en el tren ¿Vale? Normalmente Si estás sentado Y ves a una mujer embarazada Les cides tu asiento Es lo más lógico del mundo ¿Vale? Si no ves que tienen la tripa No te das cuenta Pero en Japón sí Porque desde el principio No tenemos el bolso de Manami cerca En Japón Les dan unas plaquitas así Una especie de llaveritos Para colgar en el bolso En la cartera Donde quieran Que es una marca Que demuestra que está embarazada Con tener el bolso Y ver esa marca Pues ya sabemos Que esa mujer está embarazada Para que tengamos cuidado en ella Con ella Y no empujarla y demás Y por supuesto Pues para cederle al asiento Y esas cosas Y Manami Me contó Que muchos japoneses No la ceden el asiento Para nada ¿Vale? El tema del tren Es cierto que en Japón Con lo educados que son Por lo general Dentro del tren Se suelen transformar En monstruos ¿Vale? No sé si es que El estrés total de la ciudad Aquí en Tokio Por lo menos Es tan salvaje Que es que La lucha de la supervivencia En Japón Se vive dentro del tren Empujan No, bueno Más o menos No tampoco es que vayamos Ahí a la guerra No como en otros sitios Que seguro que es mucho peor Pero es cierto Que sí que se puede ver Algún empujón que otro Nos aplastamos caras con caras Con lo que no les gusta A los japoneses Tocarse Y el tema de los asientos Sí que me he fijado Que poca gente Cede su asiento A una mujer mayor Por ejemplo Incluso en los asientos Reservados para Minus válidos Personas mayores Embarazadas Y demás Ves muchas veces A jóvenes O a los típicos Salariman Cuarentones Cincuentones Suelen ser los más Que no Hacen nada ¿Por qué? Yo creo Porque están Asqueados Cansados Vale Tienes 40 años No eres ya un viejo Pero si has estado 12-15 horas seguidas Trabajando Y estás un poco asqueado Entiendo que se pongan Ahí Se sientan Cierran los ojos Y me da igual Que tenga una anciana De 90 años Delante de mí Que no me pienso Levantar aquí Ni de coña A mí pues lo han notado Mucho Y además Se sentía triste Entre comillas Podemos decir Y incluso avergonzada Incluso teniendo la marca A veces pensaba ya En escondérsela Porque notaba Que cuando Entra en el tren Y se ponía ahí De pie Porque estaban todos Los asientos ocupados La gente Miraba La miraba O miraba su marca Y se hacían los dormidos En el acto Para Pues eso Para no Para hacer como Ay es que no Me he fijado O es que me he quedado dormido Es muy común Hacerse el dormido ¿Vale? Y una sociedad Que todos conocemos Como tan simpática Y que piensa en los demás Es curioso Como en este caso Es cierto Que muchos Prefieren Hacerse el dormido Muchos otros Sí que ceden el asiento Estando yo Con ella alguna vez Hemos entrado Y nada más entrar La persona que se ha levantado Corriendo Y le ha dicho a Manami Que se sentase Pero muchos otros No lo hacen Y eso Manami Pues con lo que son Estos japoneses Pues le da Le da Cosa Le da casi pena O sea Es ella La afectada La pobre Pero en cambio Le da más pena Que una persona Se tenga que hacer el dormido Para no cederle al asiento A lo mejor en España Hasta le pisaríamos la cabeza A ese tío O tía O quien fuese Y decirle al asiento A la mujer Que está embarazada Coño Y de hablar de eso Bueno A mí me comentó Eso Es que vosotros Siempre me dices Que lo que siempre decís Que los japoneses Somos súper amables Y súper simpáticos Y súper buenas personas Pero eso es mentira Realmente Eso solo lo hacemos O es nuestro Tatemai Que ya he hablado De esto en otros vídeos Es la cara que mostramos A los demás Para parecer Que somos simpáticos Pero realmente No los somos Y de aquí surgen Dos cosas muy interesantes Cosa interesante Número Uno ¿Hasta qué punto Se puede decir Que una persona Es o no amable Aunque sea mentira Su sentimiento De amabilidad Si lo está haciendo A un desconocido ¿Vale? Analicemos esto Si una persona Es amiga O sea Tú eres conocido De uno Que es el típico Falso Que siempre se hace El simpático Pero sabemos Que realmente En su interior No lo es Y no quiere ayudarte Pero hace como que te ayuda Si es con un conocido Amigo en el trabajo Alguien Si que se puede ser Don Miami Esa persona es lo peor Se hace el simpático Cuando realmente No lo es Pero Si es con un desconocido Al que no vas a volver A ver en la vida Realmente No es bastante curioso Que puedan llegar A ser tan simpáticos Aunque supuestamente En su interior No quieran serlo Por ejemplo Yo con una persona Que no la conozco De nada Ni ella a mí Me ve así apurado O le pregunto un poco Y se desviven A ayudarme En buscar Y eso A muchos extranjeros Les pasa Que me lo cuentan Muchos de mis viajeros Que estaban un poco perdidos Y un japonés Directamente ha venido A ayudarles O ellos han preguntado A alguien Sin siquiera Saber un poco Ni de inglés Ni nada El japonés Se esfuerza Busca la calle Incluso a veces Llaman al hotel O algo Se esfuerzan muchísimo En ayudar Incluso a un desconocido Vale Imaginemos que realmente Esa persona No es para nada Tan simpática Como parece Sino que realmente Lo está haciendo Para aparentarla Ser simpática Les ayuda un montón Les lleva hasta el hotel Les deja ahí ¡Hala! ¡Adiós chicos! Y cuando se va Empieza a pensar Malditos cabrones De gaijins Me han aquí Hecho perder tiempo Me cago en ellos Pero Si no vamos a volver A ver a esa persona En la vida ¿Qué más da Que en su interior Realmente Fuese mala persona Si realmente Con nosotros Nos ha ayudado Y es buena Eso para mí es bueno Claro A lo mejor Para los japoneses Eso sí Puede contar como malo Para mí La verdad es que Me parece bastante Curioso Que una persona Que aunque no quiera ayudar Este ayudando Porque la sociedad japonesa Es así Podemos decir A una persona desconocida Eso ya cuenta Como buena persona ¿No? Y de aquí surgió Otro tema El tema número 2 Que es ¿Por qué los extranjeros Siempre decimos Que los extranjeros Que los japoneses Son tan simpáticos Tan buena gente Tan limpios Tan cuidadosos Mientras que realmente Los propios japoneses Dicen que no Pues eso la verdad Es que es súper fácil Y básico Eso es porque El nivel De comparación De nuestros países Es totalmente diferente Para un propio japonés Su propia sociedad japonesa A lo mejor No es tan simpática Si un japonés Va por la calle Y ve un tío fumando Y tirando una colilla Al suelo Él en su cerebro Él en su cerebro dice Ah, malditos Hay japoneses malos También Son lo peor Nuestra sociedad No es tan perfecta Y tan buena Como en internet Los extranjeros lo dicen Pero nosotros Que venimos De una sociedad Entre comillas Mucho peor Más sucia Más maleducada Para nosotros Los japoneses Son increíblemente simpáticos Increíblemente buenas personas Increíblemente limpios Para que Manami entendiese esto Le dije Esto Tomar datos Un poco Por encima Pero es un ejemplo Bueno, creo yo Y es lo que más o menos Le suelo contar a mis viajeros Cuando Por supuesto Hablamos de que eso Que en Japón En general Son muy limpios Son muy amables Son muy educados Por supuesto Nunca podemos decir Que el 100% De la población 120 millones De personas Son así Siempre va a haber Ovejas negras ¿No? Siempre va a haber Malas personas Que no hacen Lo que hacen los demás Pero El porcentaje De gente Que lo hace bien Es mucho mayor Al que lo hace mal Entonces yo normalmente Digo que Creo yo Que más o menos Un 70% De los japoneses Suelen ser correctos O sea Son limpios Son ordenados Son educados No tirarían nunca Un papel al suelo No fumarían en un sitio Que no se puede fumar Siguen las normas Mientras que un 30% Puede que sí Que sean malos ¿Vale? Un 30% De los japoneses Pues No son tan buenos Como parecen Sí que tiran colillas Al suelo Pueden tirar basura Pueden insultarte Por la calle Incluso robarte También habrá ladrones ¿No? No podemos decir Que todos sean perfectos Aunque sea una de las ciudades De los países Con menos delincuencia De al mundo ¿Vale? 70% Si son correctos Mientras 30% No Y al revés En España Por ejemplo Yo soy español O sea que hablo de España Cada uno puede hacer El porcentaje En los comentarios De su país De lo que él piensa Yo diría Justo lo contrario Por supuesto En España También hay mucha gente buena También hay gente Que no tira papeles al suelo También hay gente educada Muchos Seguro que cualquiera Que esté viendo este vídeo Diría Yo soy de los buenos Yo no soy del porcentaje malo Pero si pensamos un poco por encima Diríamos que los españoles Entre comillas Tienen fama De ser más sucios De ser más ruidosos De ser más De lo malo que de lo bueno Si tenemos esa fama Es que es un porcentaje Diríamos mayor A lo mejor Que hace lo malo Que lo bueno ¿No? Entonces En España Yo diría Los porcentajes al revés Un 70% Puede que sean más Del tipo malo No malo Malo entre comillas O sea que a lo mejor Son más sucios Que sí que se comen algo Y lo tirarían al suelo Sin problemas Que a lo mejor Son menos educados Que no saludan No dan tanto las gracias No son tan buenos Como los japoneses Mientras que un 30% De los españoles Por supuesto Son buenos Son como podría ser Un japonés O incluso mejor Y aquí salen las cuentas Por eso A vista desde fuera La sociedad japonesa Que tiene un 70% De la gente que lo hace bien Pues tienen esa imagen Oye Comparado siempre Ya digo Con nuestros propios países Si vosotros vivís en un país Que la gente es mucho mejor aún No sé si hay algún país Que seguro que lo habrá Más educado aún que los japoneses Más limpio aún que los japoneses Si hay un país así A lo mejor Esa persona viene a Japón Y dice Pues no está tan limpio Porque mi país está mejor Pues no son tan educados Porque en mi país Lo son más Por lo general Es difícil que vivamos en un país Que sean mejor que nosotros Entonces O sea Que vivamos en un país Que seamos mejor que ellos Quiero decir Entonces Por lo general Siempre vamos a comparar Y nuestro cerebro Va a ver cosas Y va a decir Judir Que limpias son las calles Y esto por Vallecas Donde soy yo aquí en España En Madrid Estaría todo mucho más sucio Cuando le expliqué todo esto A Manami Al fin lo entendió Y se quedó Y dijo Ah pues es verdad Entonces tiene sentido Claro Que para vosotros Los extranjeros Nuestra sociedad japonesa Sean tan bonita Mientras que para nosotros mismos Los japoneses que vivimos aquí No lo es tanto Y acabo de hablar los 18 minutos Supongo que quitaré Un poquito Pero no creo que pueda quitar demasiado O sea que al final Me ha quedado un vídeo Mega largo Pero bueno Así son las cosas Y ha sido una buena prueba De esta nueva cámara Espero que os haya gustado Y a ver si conseguimos Que Manami diga adiós Manami Adiós Adiós Eso es todo lo que hemos conseguido Que salga Manami hoy ¡Suscríbete al canal!